Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Hola, soy Lina Londoño y los invito para que vean la tercera etapa del clásico RCN en Apuro Pedal. La población de Zupia en el departamento de Caldas ha servido como escenario de la partida oficial de la tercera etapa del clásico RCN que nos llevaba hasta la ciudad de Pereira en el departamento de Risaralda, 120 kilómetros de distancia y desde un principio comenzó el duro ascenso hasta Riosucio, 11 kilómetros y rápidamente se seleccionó el grupo. Adelante siempre los hombres de EPM, Scott, ahí los estamos observando, llevando al líder de la carrera, Aldemar Reyes, con la camisa de cerveza andina, el número uno de la clasificación general, montando una hermosa bicicleta de Scott y vistiendo un uniforme Suárez. Este hombre de Ramiriquí en el departamento de Boyacá. Destaquemos el trabajo de Carlos Soler, Hernando Borges, John Anderson Rodríguez, Jason Reyes, Juan Pablo Suárez, Germán Chávez, Freddy Montaña, los pedalistas que acompañan al líder de la carrera y que estuvieron durante todo el ascenso al frente del grupo principal. Estamos viéndolos, afortunadamente en ese momento la temperatura estaba muy bien para los ciclistas. El sol les hubo presente en este duelo de titanes que está recorriendo ya varios departamentos. Ahí vemos el trabajo y al final se intentaron algunos ataques en el primer premio de montaña, pero el grupo no permitió dejar ir a nadie. Hubo una travesía hasta Anserma, largo descenso, 24 kilómetros. Y allí los esperamos para el sector de Viterbo hacia la Virginia, era terreno llano donde se dio la fuga del día. Estamos viendo a Daniel Hoyes de Asiste Crédito, GW, Marco Tulio Suez, que al Orgullo Paisa, Oscar Quiroz de Colombia, Tierra Tetas, GW, Robinson Oyola y Bernardo Suarza del Team Medellín. Y Oscar Fernández de Indeportes Boyacá, ciclista que es de Villapinzón en Cundinamarca y que este año ha hecho una muy buena temporada, es bastante joven. Ahí estamos viendo la fuga acompañándolos, Oscar Quiroz que ya sabe lo que es meterse ahí, el ciclista de Ipiales. Y atrás el grupo controlado por el EPM, ellos llegaban a tener una diferencia de 2 minutos y 50 segundos sobre este grupo que comandan los dirigidos por Gabriel Jaime Mesa, el equipo de su padre, don Raúl Mesa Orozco. Ahí estamos viendo, ya pasamos la Virginia y comienza el ascenso al último premio de montaña donde se seleccionó la fuga en la punta. Se fueron quedando los ciclistas, siempre Marco Tulio Suez cada vez que adelante y llegó Omar Mendoza de atrás. Sin embargo, el grupo aceleró el paso y les dio captura. Aquí ya estamos en la vía que los conduce a Pereira, a unos 10 kilómetros. Grupo compacto, pensando en llegada masiva. Se dieron varios intentos, pero no se permitió ningún tipo de fuga. Y en una llegada emocionante a la capital de Risaralda, se impuso Oscar Quiroz de Colombia Tierra Atletas GW, con segundo lugar para Aldemar Reyes, el líder del EPM Scott, tercero para su compañero Germán Chávez. Del equipo del EPM Scott. Bueno, muchas gracias Fabio. Sí, al final me venía sintiendo un poquito jodido por venir en la fuga, pero luego me recuperé, logré tratar de tomar, comer todo lo que se podía en los últimos 20 kilómetros. Y al final, bueno, tuve las piernas para lograr este embalaje tan bonito. Y este recibimiento en Pereira, que se me ha dado muy bien. Y esperemos a que no sea la única etapa que nos llevemos. Vamos para el podio, aquí está Oscar Quiroz del Colombia Tierra Atletas GW, el ganador de la etapa. El líder sub-23 también es de la misma escuadra, se llama Didier Merchan, ciclista tolimense. Y el líder del clásico RCN es Aldemar Reyes del EPM Scott, con la camisa de cerveza andina. Fue una etapa bastante dura, pero la supimos controlar de la mejor manera. Como dije, mi equipo hizo una labor muy buena para poder llegar aquí a Pereira con el liderato. Sí, al final tuve una buena condición para embalar, me vi en una buena posición y bueno, decidí lanzarme hasta el final. SIS de Crédito GW, el equipo de las oportunidades para los nuevos talentos. A Puro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.